Más rato veo la falta porque no la encuentro Claro, de fuera del área, de fuera del área Bien Bien De cualquier lado es Bien 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 ¡Gracias! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Bien! Está grabado, está grabado. También, también. Está bonito. El viento, el viento. El viento. El viento. ¡Ahí hay el golazo! ¡Llámalo! Marta Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Te quita la pelota y te da el cambio Y ahí, Lidia, a la Lidia ¡Foul, foul! Calambre, calambre Y así pasa la pelota y te da el cambio Bien, 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 Sandra ¿Otra vez? Ah, tranquila Unas palabras, unas palabras La capitán, unas palabras Contenta, contenta, me siento, me siento contenta ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja!